Hola a todas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os subo este vídeo después de varios años sin subir nada a YouTube. La verdad es que estoy un poquito nerviosa, pero también con muchas ganas. En primer lugar, deciros que vuelvo a subir contenido a las redes. Ya os lo había anunciado por Instagram hace unos días. Para las que no me sigáis por Instagram, os dejo mi cuenta aquí. Ya veis que el título del vídeo es el final de Taste of Style. Para las que no me conozcáis, yo soy Cristina Biudes del canal Taste of Style. Yo empecé con el canal hace unos 7-8 años, cuando estaba por aquel entonces viviendo en Inglaterra. Y bueno, pues empecé un poco por curiosidad, porque siempre me ha llamado el mundo de la belleza, del maquillaje. Y por aquel entonces empezaban a ser un poco conocidas bloggers y youtubers de este mundo beauty. Y un día decidí empezar a hacer vídeos sin mayores pretensiones, más que entretenerme, hacer algo que me gusta, compartirlo. Y bueno, pues poco a poco el canal hace creciendo y creciendo. Hasta el día de hoy, que somos más de 100.000 suscriptores. Aprovecho para contestar una de las preguntas que me hicisteis. Una de mis seguidoras, que me seguía por aquel entonces cuando estaba en Inglaterra, me preguntó que si yo allí estaba estudiando y que si había terminado mis estudios. Yo me mudé a Londres en 2010 porque me dieron una beca de trabajo. Entonces yo no estaba estudiando en Inglaterra, yo había terminado mis estudios en Madrid. Lo que sí me dieron es esta beca, que tenía una duración de dos años. Yo estudié turismo en Madrid y la beca era de Tura España. Estuve dos años en la oficina de turismo de España en Londres. La verdad es que fue una experiencia increíble y estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de trabajar allí, de vivir en Londres. Y la verdad es que es una experiencia que recomiendo muchísimo. Después de unos tres años me mudé de vuelta a Madrid, me puse a buscar trabajo. Y en esa época pausé un poco todo el tema de redes sociales y YouTube porque apenas tenía tiempo. Empecé un trabajo que me consumía toda la energía y bueno, pues lo dejé un poco de lado. De vez en cuando hacía alguna cosa o subía algo, pero un poco sujetaba un trabajo que no era muy flexible. Y así estuve varios años, siempre con la intención de seguir y de seguir creando mantenido. Y justo cuando empecé a retomar todo el tema de las redes y estaba muy animada, me había realizado un poco mejor el tema de trabajo, pues dio la casualidad que tuve una pérdida familiar muy grande, que bueno, pues para mí fue un gran shock, del que me costó mucho tiempo recuperarme y por eso desde entonces he estado prácticamente sin subir nada. Cada persona es diferente, yo pues en principio no lo supe gestionar bien y bueno, pues como reflejo de mi estado de ánimo, digamos, pues no me apetecía estar compartiendo ni subiendo vídeos ni haciendo maquillajes. Y bueno, pues hace tiempo que ya estoy fenomenal, me mudé al Glam hace tres años. Y en estos tres años, la verdad es que he crecido mucho, tanto profesionalmente como personalmente. Inicialmente me mudé a Dublín y estuve allí unos dos años. Y hace un poco más de un año me mudé aquí a Colt, que es donde trabajo ahora mismo y estoy aquí asentada muy feliz. Y os quiero pedir disculpas a todas las que en su día me seguían y a lo mejor se quedaron un poco pues con la incógnita de qué me había pasado o por qué no subía contenido. Y bueno, había determinados momentos que no me sentía con fuerzas para compartir nada. Entonces, bueno, de corazón daros las gracias a todas porque me parece increíble que después de tanto tiempo y tanto tiempo sin subir apenas contenido, hayáis sido tantas las que me hayáis escrito, las que me hayáis dicho que os acordáis de mí, me habéis contado pues cosas vuestras, cosas que vivisteis cuando me seguíais o cuando veíais mis vídeos o pues no sé, o los cambios que habéis tenido en los últimos años. Y es, no sé, es una clave muy bonita que es súper gratificante y realmente es lo que me ha motivado a volver. También es verdad que otra de las razones por las que vuelvo ahora es que este ha sido un año muy difícil para todas. En mi caso, estando lejos de casa, pues también muy difícil porque apenas he visto a mi familia este año y estamos a dos horas de vuelo. También he creído que es un buen momento para volver porque ahora mismo estoy trabajando desde casa y tengo más tiempo, también la gente está más en su casa, tiene más tiempo libre pues para consumir YouTube o redes sociales. Entonces, bueno, creo que es un poco un buen momento de forma repíproca para volver y para compartir cosas con vosotras. Y nada, chicas, si os ha quedado alguna duda, por favor, déjenmelo en los comentarios de abajo. Hice una encuesta en Instagram preguntándoos dónde preferís que suba más contenido, si en YouTube o en Instagram. Si queréis también por aquí me podéis decir si preferís que siga subiendo más contenido por YouTube o por Instagram. En la encuesta que hicimos en Instagram, gano Instagram, pero en principio voy a seguir subiendo contenido en YouTube. Aunque es verdad que los vídeos en YouTube son más elaborados, llevan más tiempo, entonces no será a lo mejor de forma tan asidua. Y en Instagram será contenido un poco más dinámico, un poco más orgánico. Y bueno, de todas formas yo me adaptaré a lo que os guste, a lo que os apetezca ver y lo que me surja a mí también para compartir con vosotras. Bueno, chicas, nos vemos pronto por YouTube, nos vemos en Instagram. Os mando un beso muy fuerte para todas, daros las gracias por todo este tiempo y espero que estéis contentas con mi vuelta. Yo la verdad es que estoy súper emocionada. Y nada, pues que tenéis muchas ganas de saber de vosotras y nos vemos muy pronto en Instagram y en YouTube. Un beso muy fuerte. ¡Hasta luego!